Hola amigos, y hoy te voy a mostrar cómo actuar las opciones para desarrolladores en Alcatel 1T10Smart 2020. Por la primera tenemos que acceder a aplicación ajustes, después de eso bajamos la lista hasta el final y abrimos última opción acerca de la tablet. Aquí después de eso iremos más abajo, y aquí tenemos que mantener presionada a esta penúltima opción número de publicación, mantenemos presionada hasta que en la pantalla nos aparece ya el desprogramador, puede ser ya se han activado las opciones para desarrolladores, cada uno lo mismo puede ser. Y después de eso más abajo a la izquierda salimos, y aquí iremos a penúltimo opción sistema, y aquí pulsamos más abajo a avanzado, y aquí como ya nos salen nuestras opciones para desarrolladores, y aquí podemos ya usar nuestros desarrolladores, bueno, las opciones. Muchísimas gracias por este video, dejadme un poco su comentario, hasta la próxima. Gracias.